Fortalecimiento de las capacidades de la Secretaría de Marina en patrulla aérea marítima mediante el empleo de aeronaves no tripuladas. La Secretaría de Marina Armada de México ejerce la autoridad del Estado en las zonas marinas mexicanas para garantizar el mantenimiento del Estado de Derecho mediante acciones de policía marítima. En el cumplimiento de esta responsabilidad, Coachuba, con diversas dependencias del Gobierno de la República como son, entre otras, Zagarpa Conapesca, en la vigilancia de las pesquerías, Semarnat Profepa Conamp, en la vigilancia de las áreas naturales protegidas, con Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, en la protección de instalaciones estratégicas, Con la Secretaría de Turismo, en la vigilancia y seguridad de los destinos de playa y rutas de cruceros, y con el Servicio de Administración Tributaria, proporcionando seguridad en las aduanas marítimas nacionales. La Secretaría de Marina es también la autoridad nacional en materia de búsqueda y rescate, lo que implica ejercer la responsabilidad de garantizar la salvaguarda de la vida humana en la mar, en más de 3.5 millones de kilómetros cuadrados de zonas marinas mexicanas. Concepto operacional Ante la dimensión del espacio marítimo a vigilar, y que existen áreas de interés en donde se requiere intensificar las operaciones de manera puntual y permanente, la Secretaría de Marina desarrolló un concepto operacional para la vigilancia marítima, donde el elemento fundamental es la capacidad de detección para identificar la posible amenaza o la ocurrencia del evento que se requiere atender lo más pronto posible. Este concepto operacional tiene la finalidad de eficientar el empleo de los medios disponibles, lo que conlleva al fortalecimiento de las capacidades de patrulla aérea marítima como el método de detección oportuna adecuada. El concepto está basado fundamentalmente en la patrulla aérea marítima de profundidad o de largo alcance. Se realiza empleando aviones caza CN-235 para la vigilancia hasta los límites de la zona económica exclusiva. Actualmente se cuenta con seis aeronaves de este tipo. La patrulla aérea marítima cercana o de mediano alcance se realiza mediante el empleo de aviones King Air para la vigilancia del mar territorial y zona contigua. Actualmente se cuenta con seis aeronaves de este tipo. Fortalecimiento de la capacidad de patrulla aérea marítima de áreas específicas mediante el empleo de aeronaves no tripuladas. Ante la necesidad de mantener una vigilancia puntual en diversas áreas de interés como son las áreas naturales protegidas, las pesquerías, las instalaciones estratégicas, entre otras, y de apoyo a operaciones especiales, se incorporó al concepto operacional de la Armada el empleo de aviones no tripulados que permite fortalecer la detección debido a su eficiencia en la vigilancia, bajo costo de operación, flexibilidad en su empleo y sigilo en su despliegue. Después de una amplia revisión a diferentes sistemas, se determinó que el sistema Arturus cumple con las necesidades y expectativas por el costo-beneficio y la disponibilidad de la empresa para atender los requerimientos operacionales de la Secretaría de Marina, como son la innovación del despegue vertical y la próxima puesta en operación de sistemas de control satelital que le dará un rango más amplio de operación, quedando limitado únicamente a su autonomía por combustible. Dentro de las coordinaciones interinstitucionales para aprovechar al máximo los recursos con que cuentan las dependencias del Gobierno Federal, se adquirió con recursos de Semarnat un sistema Arturus para ser operado por la Secretaría de Marina, el cual servirá para reforzar las acciones de vigilancia que se desarrollan por instrucción presidencial desde abril del 2015, dentro del marco del Programa de Atención Integral al Alto Golfo de California, con el fin de evitar la posible extinción de la vaquita marina, el tráfico de buche de Totuaba y la presencia de otras actividades ilícitas en esa área. El empleo de sistemas aéreos no tripulados ha fortalecido la capacidad de detección en la vigilancia de las zonas marinas de interés, incrementando las capacidades de respuesta operativa que coadyuvan a garantizar el mantenimiento del Estado de Derecho. Ha beneficiado los estados ribereños, mejorando su seguridad al prevenirse la comisión de ilícitos que redundarán en beneficio de las y los mexicanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!